Oye, qué bien que se le está dando el fútbol francés a nuestros futbolistas nacionales. Comenzando con Guillermo Maripan, quien ya lleva un buen rato jugando con la camiseta del Mónaco, y que por lo que he visto sinceramente me queda la sensación que jugando con su equipo es una cosa, y jugando por Chile es otra, ya que vistiendo la roja más de alguna vez nos ha dejado con dudas, mientras que en Francia es un central bastante respetado, le he visto partidazos inclusive ante el Paris Saint Germain, y que por algo se ganó su renovación. También está el caso de Alexis Sánchez, quien sencillamente recuperó toda su confianza en ese país, llegó bien devaluado en Marsella, con varias dudas tras sus últimas dos etapas, pero que rápidamente se convirtió en el gran baluarte de este equipo y en uno de los mejores jugadores de toda la liga, haciendo delirar al CM de la competición, al CM del Marsella, y a toda una comunidad que realmente está contenta de este renacer futbolístico. Y también está lo de Gabriel Suazo, quien lleva menos de 5 meses en el Toulouse, ya es titular absoluto, y ya sabe tanto lo que es ser portada, como ser campeón de la Copa de la Liga. Tal vez es un destino que a muchos no les gusta, pero que cada vez se nutre de más cracks, y en donde anteriormente ya hubo chilenos que dejaron su huella.